Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la sala Goya y Saura del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza para la inauguración de la exposición de María Buil. Teníamos muchísimas ganas de tener a María entre nosotros, de recuperarla para Aragón, para disfrutar de ella, ella está ahora residiendo en París y por tanto, bueno, pues ha hecho un esfuerzo, yo creo que es especial porque su obra pueda permanecer hasta el mes de julio en las salas del Paraninfo de la Universidad. Bien, tenemos dos salas muy diferentes, ella nos presenta una retrospectiva de los últimos 20 años, creo que es un privilegio que tengamos unas obras tan maravillosas para disfrutarlas durante todos estos meses y quiero agradecérselo especialmente. Hay dos salas, como decía, una sala que es esta donde estamos, la sala Saura, una sala donde predomina el rojo, la sala roja que denomina ella, y otra, la sala verde, perdón, que es donde estamos, y la sala roja que es la que tenemos enfrente. Yo creo que presenta una serie de bodegones y una serie de retratos también familiares y fundamentalmente lo que ella hace es atrapar un instante, que es el título que le ha dado a la exposición, y ese instante nos lo presenta en cada uno de sus cuadros. Así que quiero agradecerle las facilidades que nos ha dado para tener su obra colgada en nuestras salas y, sobre todo, que ella va a estar no solamente ahora, sino que a lo largo de estos meses vamos a contar con ella también para el ciclo de distancias cortas, aunque vendrá desde París, hará un esfuerzo especial y, por tanto, quiero agradecérselo especialmente. Así que, María, cuando quieras, tu turno. Muchas gracias. Hola a todos. Quería empezar. Victoria me ha dado las gracias. Ay, Yolanda, perdona. Sí, no te preocupes. Yolanda. Sí, Victoria. Victoria está ahí. Yolanda me ha dado las gracias, pero yo quería agradecer a la universidad y especialmente al Vicerrectorado de Cultura, a Yolanda, Yolanda Apolo, al equipo maravilloso que tenéis de actividades culturales, que sin ellos no hubiera podido hacer nada, porque me han facilitado en todo momento todo. Hemos trabajado a distancia, telemáticamente, y son unos profesionales maravillosos. La verdad que de todas las exposiciones que he hecho, tengo que decir que es el equipo más eficaz, más serio, más profesional. Es una maravilla. Estoy contentísima. Muchas gracias a todos y gracias a los autores también del catálogo, por supuesto. A ver, la idea no era hacer una retrospectiva. La retrospectiva salió porque había un hilo argumental y entonces en el hilo se necesitaba obra de toda la época. Entonces, la consecuencia es una retrospectiva, que es la primera retrospectiva que hago, porque hasta ahora todas las exposiciones eran temáticas un poquito con los microtemas que se ven aquí, pues las verduras, los pasteles, los ángeles, las vísceras, los retratos, los niños. Y cuando me plantearon la exposición hace ya dos años, me di cuenta que realmente llevaba hablando de lo mismo durante treinta años con diferentes temas, pero siempre es lo mismo lo que me hace pintar. Que es una impresión que he tenido siempre desde la infancia de asombro ante la realidad. En concreto, ante ciertas situaciones, se intensifica más y tengo una especie de extrañeza, de estupor ante la realidad, que me parece asombroso cómo pasa la vida, la muerte, la naturaleza, unos instantes de unas emociones muy intensas que pasan. Siempre me siento un poco marciana, en cierta manera, en esta vida. Y entonces, la pintura me ha permitido transmitir estas sensaciones tan intensas que percibo. La pintura es una maravilla porque es prelingüística. Entonces, permite, sin necesidad de racionalizar, transmitir muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo estoy en una situación y veo una cosa y siento como que la tengo que expresar. Entonces, rápidamente tomo voz, hago fotos, que es lo que he hecho en toda esta exposición. Y luego, en el taller, lo intento reflejar. Hay temas que he podido trabajar del natural, como son las vísceras, las flores, los retratos. Otros no he podido, han sido de fotos, pero, bueno, no sé si me estoy alargando mucho. No, está perfecto. Han venido a escucharte, o sea, que... Me gustaría que me hablaras un poco también de posibles influencias de la infancia. Pues, bueno, precisamente de vuestros universos, qué cuentas y qué retratas, ¿no? Cosas que hayas visto de niña y también cómo París ha matizado esa percepción de la que estás hablando. Muy bien. A ver, lo voy a intentar. A ver, yo nunca quise ser pintora, no sabía ni que era una profesión de una manera muy naif. Empecé derecho y cuando llevaba un mes vi que no era lo... Bueno, lo vi ya el primer día, pero en el mes ya lo dejé. Y estuve dando vueltas y por azar caí en Bellas Artes, que entré sin hacer el ingreso ni la preparación. O sea, me presenté sin... y tuve suerte. Y desde el primer mes sentí que era lo mío. O sea, por azar entré en pintura, pero desde que entré allí por azar me gustó muchísimo. Me sentí muy cómoda. Entonces, no es que haya tenido una trayectoria como muchos niños que quieren dedicarse. Yo pintaba y pintaba siempre, pero de una manera instintiva, sin ir a clases, sin nada. Influencias igual culturales, porque todo lo que pinto tengo unas raíces en monedros muy ancladas. Mi padre lleva una finca de agricultura de la familia y tenemos ganado, cordero. Entonces, aunque yo he nacido en Zaragoza y he estudiado aquí, he pasado toda mi infancia en contacto con el medio rural. El medio rural tiene una intensidad que yo no encuentro en la vida urbana. Porque, claro, la vida y la muerte ahí se tocan. O sea, yo ahora que estoy en París, aún me intensifica más la conciencia que tengo de lo especial que es el mundo rural. Porque la gente en el mundo rural, la muerte la ves todos los días en animales, en cosas. Es una cosa que en la ciudad no existe, ¿sabes? Los pollos vienen envasados, la gente si se muere no las ves, vas al tanatorio. Pero ahí en el pueblo no. Es todo un proceso que se roza, se toca, se palpa. Entonces, tienes… Esto sí que es una influencia. Porque yo creo que esta situación, esta percepción de la fragilidad de la vida me la ha permitido vivir en un medio rural. ¿Sabes? Porque es una cosa que sí que se vive allí mucho. Y París, pues, me ha hecho más consciente de lo que es la cultura. Porque allí la cultura es… Nosotros hacemos cultura y no sabemos que hacemos cultura allí. La cultura en que haces una cosa la embalan y la venden como cultura. Entonces, la verdad que es un sitio muy, muy diferente a un medio rural casi, diría yo, lo opuesto. Y más París, que es muy cortesana. Entonces, me parece un privilegio poder tomar esa distancia en un sitio para ver mis orígenes con tanta distancia. No sé lo que dará. Yo creo que a París no le he sacado a un partido. Sinceramente, creo que esta exposición cierra una etapa que son estos 30 años de obra. Y creo que ahora empieza otra etapa que va a tener más influencia de los dos pies que tengo. Realmente, creo que empieza ahora esta. Te lo podré decir dentro de unos años. Eso.